Un pirata me mandó de Colombia un regalito Me dijo lo quiero mucho, no me lo deje solito Y aunque su color no es verde, yo le llamo Periquito Lo cargo siempre conmigo, por donde quiera que voy Si un amigo me lo pide, con gusto yo te lo doy Yo no soy un miserable, para eso lo cargo yo De este lindo animalito, ya tengo yo un gran criadero El pirata es mi compadre, y yo soy el periquero Y con las ventas que tengo, nunca me falta el dinero El criadero de Colombia lo cruzó con el de aquí El de allá viene muy bravo y molesta la nariz Hay que ser considerado por los clientes del país Mi criadero es ilegal, siempre lo tengo presente Por eso me cuido mucho de habladurías de la gente Pero siempre por las dudas tengo charola de agente Antes de yo dar el paso, ya tengo visto el terreno No me la ando recargando, pero uso mucho el cerebro Cuando otro se va a bañar, yo ya me vengo vistiendo Yo y mi compadre el pirata, nos vamos a despedir Sea por agua o sea por tierra, él siempre nos va a surtir Pa' que los consumidores nunca vayan a sufrir No se me queden Pedro y Adán, que ahí viene la mina Ese muro de la muerte lo tienen bien señalado El gobierno americano se ha puesto muy delicado Y ya demostró con ellos que está dispuesto a matarnos Todo esto es por la miseria, por eso arriesgan la vida Porque en su país de origen, no alcanza ni pa' comida Y en esa gran guardarraya, se arriesgan grandes partidas Simulan persecuciones y supuestos accidentes Pero lo que el güero quiere es acabar nuestra gente Son racistas y asesinos, son ratas de mala muerte Año del noventa y seis Varios perdieron la vida, otros fueron abusados Peleando está la partida Uniremos nuestra fuerza Y viva la raza unida Le pido a mi Dios del cielo, les dé consuelo a esa gente Que perdieron su familia, en el muro de la muerte En busca de un porvenir, burlando malos agentes Ojalá que un día lo entiendan, ya me voy a despedir Los judas americanos, que se van a arrepentir Que sin la gente latina, de hambre se van a morir El juro deseó la pistola, la pistola de un valiente En verito Michoacán, a traición le dieron muerte No le hablaron al derecho, y lo abandonó la muerte Jilguero, cántate triste, aquel día por la mañana Mataron a un comandante, y lo mataron con maña No le hablaron al derecho, sabían que podía ganarla Su carrera muy brillante, de judicial del estado Siempre consciente vivió, que algún día podían matarlo Pero no de esa manera, que caro van a pagarlo Aquel día triste de marzo, del año 96 Salió Trino de su casa, para su rancho ir a ver De aquellos perros cobardes, no se pudo defender El comandante Medina, del mérito Michoacán Era muy enamorado, varias lo van a extrañar En esa tierra caliente, cerquita de Apatica Amigos y familiares, les dejo una gran tristeza Que mi muerte no se en vano, puse muy bien la cabeza Nunca se confíen de nadie, tómenlo como experiencia Adiós prensa del rosario, ya me voy a despedir Se nos fue Trino Medina, tristeza dejó el partir Pero los que lo mataron, se tendrán que arrepentir Cuánta tristeza yo siento, alcanzar este corrido Al recordar a un gran hombre, por todos el muy querido Era un hombre de valor Por todos reconocido Lucio Casar es su nombre, siempre lo tendré en mi mente Porque él siempre demostró, ser muy cabal y valiente Pero en forma muy cobarde Unos perros dieron muerte La confianza mata al hombre, eso ya está comprobado Y en mi cantar yo les digo, que tengan mucho cuidado No les pase lo que alusió Que murió por ser confiado Todo se puso de luto, el día que a Lucio mataron Pues de manera cobarde, la vida le arrebataron Sin darle tiempo de nada Cruelmente lo asesinaron Quiero decirles a todos algo que traigo en mi mente Quiero encontrarme a estos hombres Y agarrármelos de frente Con este cuerno de chivo Pa' ver si son tan valientes Amigos, quiero explicarles Por qué hablo con tanto alarde Pues quiero que sepan todos Y sepan esos cobardes Que al hombre que dieron muerte Les digo, él era mi padre La venganza nunca es buena Dicen que hay que perdonar Pero yo quiero decirles Que no me puedo olvidar Y a esos perros tan cobardes Se las tengo que cobrar Con su permiso señores Aquí termina el corrido Aquí termina el relato Ya con esta me despido Voy a vengar a mi padre Y con valor se los digo Me dicen el chupacabras Porque las dejo marcadas Las que se enredan conmigo Quedan bien enamoradas Y nunca nadie me ve Ataco de madrugada Me paseo por donde quiera Sin visa ni pasaporte Me les vuelvo Me vuelvo cojo de hormiga A esa emigración del norte Y no respeto casadas Lo más que les guste el trote Al son que me toque bailo Y en cualquier tierra me muero Al fin que no soy eterno Por eso tanto las quiero Cuídense del chupacabras Porque ataca por el cuello Porque ataca por el cuello A la pista Me retiro de volada Me retiro de volada Y se despide el turista Buscando nuevo rebaño Traigo varias en la lista Con mis garras afiladas Y muchas ganas de amar Buscando nuevos amores El chupacabras se va Cuídense por Puerto Rico Por México y Canadá Me paseo por donde quiera Sin visa ni pasaporte Me les vuelvo cojo de hormiga A esa emigración del norte Y no respeto casadas Lo más que les guste el trote Música Quiero un puñito de tango Mi nariz está rosada Lo quiero pero en caliente Porque está desesperada Si el sueño me está venciendo Música Ya cayó la madrugada Música Con cinco de mis amigos Nos sorprendió la mañana Pero estamos muy contentos Porque hicimos buena lana Cien libras de la de moda Música De esa que llaman ventana Música El gobierno americano Como perros nos persigue Pero somos mas azucos Para los perros un tigre Cerebro es lo que nos sobra Música Para pensar lo que sigue Música Y un saludo Para mi compa Miguel Díaz Y todas sus amistades Que pasen de otra botella Compa Martín Camarena Música Varios de nuestros colegas Se encuentran ya prisioneros Por confiar en los amigos Música De esos que no son sinceros De esos que llevan por nombres Música Música Ratones sin agujeros Música Música Me tienen que respetar Si no han encontrado agujeros Música En el patio van allá Música Adiós mis buenos amigos Música Ya me voy a trabajar Voy derecho a la cocina Porque voy a preparar Algo que deja billetes Música Lleva por nombre cristal Música Al estar muy pensativo Y escuchar aquel cantido Se me vino el pensamiento De cantarle al que fuera un gran amigo Música Al estar muy pensativo Me salieron estas letras Música Música Ustedes dispensarán Si no se encuentran bien hechas Y al escuchar el corrido No demuestren la tristeza Música Las escribí en homenaje Al buen amigo ligero Música Música Se la dedicó a los compas Que en vida lo conocieron Y sabían que era un buen gallo Y nunca conoció el miedo Música Como un hombre tan valioso Se va en una parpareada Música Y lo separa del mundo Alguien que no vale a nada Pero no se mortifique Su muerte ya fue vengada Música 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 En el corral su caballo Siempre galopando alegre Música Extraña mucho a su dueño Aunque sabe que no vuelve Por nombre lleva el apache Un buen caballo rebelde Música Música De guerrero a California Un saludo muy sincero Música Y pa todito Arizona Y pa todos sus galleros Que conocieron jugando Al buen ventura Al buen ventura el ligero Música Música Siempre sus buenos amigos Lo vamos a recordar Música Pedro Pérez que es su hermano Nunca lo podrá olvidar Siempre jugando sus gallos Sin importarle el rival Música Adiós escuadras bonitas Y amigos de los palenques Música Y las mujeres bonitas Que siempre trae en mi mente Avienten un 7-11 Y no te agüí de mi gente Música Música En un parejo en la sierra Yo tengo mi sembradío Música Tengo como 100 hectáreas Y yo no siento ni el frío Porque con estas matitas De cualquier cosa me río Música Entre fieras y barrancas Yo me la paso Yo me la paso 6 meses Música Esperando a que mi siembra Me suelte lo que otras veces Porque cada año regreso Música A darle vuelta a mis veces Música Música Los boscos y avionetas Esta ruta la respeta Música Música Porque por ahí se rumura Que han caído como 30 Dicen que falla el motor Ustedes saquen la cuenta Música Música En la sierra me paseo En un bonito potrillo En un bonito potrillo Música Todos los días muy temprano A levantarme el loncillo Pa darle vuelta al terreno Que llenara mi bolsillo Música Cuando bajo a lo parejo En un arran de paseo Música Música Hola dama Que yo quiera Para cumplir mi deseo Pues 6 meses en la sierra No pueden hacerme el feo Música Adiós compas traficantes Ya coseche mis terrenos Música Música Voy con rumbo a la frontera Llevo mis clavos bien llenos Ya se despide su amigo El de los buenos terrenos Música Música Voy a cantar un torrino Gravenselo en la memoria Se lo dedico a mi Que Dios lo tenga en la gloria Lo mataron desarmado Que lo trae a su pistola Música Música Su familia lo ha sentido Siente tristeza en el alma Porque estas malas personas Las dejan que carguen armas Las armas son para los hombres Y para saber usarlas Música 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 Ese rancho del naranjo Que estado de Michoacán Rancho donde esta de moda Matar no mas por matar A Memino y le ha tocado Que tragedia tan fatal Música Música Jesús Mendoza su nombre Lo vamos a recordar Siempre fue amigo de todos Buen amigo a todo dar En la tierra Michoacán En California ni hablar Música Que no se agüite Tio Juan Que los cerros que son de piedra Se pueden emparejar De arriba Michoacán Música Voy a contar una historia Que a Memi le sucedió Un narco de California Quería llevarlo a prisión Quería comprarle unas libras Y jugarle una traición Música Pa' los coyotes Un perro Memín se le adelantó Le dijo dame la lana Pa' llevársela al patrón Y enseguida me regreso Por lo que quiere señor Música El narco estregó la lana Y esperando se quedó Porque Memi ya no estaba Con la lana se peló Y el pobre narco esperando Yo creo hasta el puesto perdió Música Con tristeza me despido Me remueve el corazón Su familia con tristeza Lo llevaron al panción Con un mariachi tocando Su preferida canción Música 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 El dinero es muy bonito Y puedes hacer mil cosas Música Puedes perderte del mundo Y hacernos creer otras cosas Puedes cambiarte la cara Ponerte otra más hermosa Música Cuanta gente poderosa Según está bajo tierra Según está bajo tierra Música Yo me puse a meditar Y al meter yo la tijera Pensé que no era muy fácil Que se mueran estas tierras Música Pónganse a sacar la cuenta De los que según se han ido Música De México y de Colombia Y hasta de Estados Unidos Pero pienso que el panción Nunca los ha recibido Música Y un saludo pa' mi compa Memo Lagunes Y pa' todos los lagunes Si señor Música Música Unas cajas van vacías Y en otras van parecidos Música Pues tienen muchos billetes Pa' mandar trae un mendigo El gobierno está de acuerdo Pues es su mejor amigo Música Con unos buenos billetes Se avientan las cirugías Música Y al transcurso de algún tiempo De repente cualquier día Tenemos nuevo empresario Y nadie lo conocía Música Perdonen si me equivoco Los que escuchen el corrido Música Esto penso una mañana Este cerebro aburrido Regresen un poco el tiempo Y piensen lo que les digo Música 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 Estado de Michoacán Como te has hecho famoso Hasta en el mapa lo dice Estás en el color rojo Y allí viene el chino Sánchez De ese chila tan famoso Música 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 Muchoacán o cien por ciento De ese lado de la tierra Donde en lugar de maíz Le siembran mota a la tierra Y el rugir de esas escuadras Se confunde con las fieras Música En los salones de baile En los salones de baile Siempre lo ven bien vestido Con su bonita tejana Y botas de cocodrino En modesto California El chino es muy distinguido Música Se pasea por California Por Michoacán y Jalisco No se separa su escuadra Por si le brinca algún lindo Celoso y recomendado Con gente y también solito Música Música Que bonitas las mujeres El chino dice sonriendo Eso es lo que más me gusta Pues soy de tierra caliente También me gustan los gallos Por no temerle a la muerte Música Pues Sánchez ya se despide Tiene su buena guarida Siempre lo verán contento Con diferente querida Y te pasé un día me toca Pues ya disfrute la vida Música Música Estado de Michoacán Tienes gente poderosa Música Música Y también por tus caminos Anda gente peligrosa Dispuestos a defenderse Música Música No le temen a la fosa Música Los chabacos de esta tierra No se le van con juguetes Música 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 Si quieres verlos contentos Regálales un buen cueco Aquí desde los diez años Música Música Saben si va a ser valiente Música 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 Las mujeres son bravías Y vienen de buena mata Música Y también cargan pistola Y con cualquiera se mata Ellas no los traen colgando Música Pero nada las espanta Música Música Y yo a cariño muy bonito Yo no los quiero espantar Música Es un estado muy bello Si vienes a visitar Música No más no le hagas al vivo Música Música Y te van a respetar Música Al que viene de otras tierras Le voy a recomendar Música Música Caminen muy derechitos Hay amigos de verdad Recuerda que lo que siembras Música Es lo que cosecharás Música Adiós lindo Michoacán Te di una recomendada Música Tú sabes que eres muy bello Nadie te hace mala cara Si tienes gente bravía Música Es tradición mexicana Es tradición mexicana Música 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 Gracias por ver el video.